El otro día, iba caminando con mi hermosa novia junto a mí, cuando de repente, apareció una chica con un hermoso trasero. Pero como soy todo un caballero, decidí desviar la mirada. Amor, ¿viste esa chica? No, no me fijé. ¡Qué buenas pompis! Amor, ¿cómo puedes decir eso? Tú eres mujer, y aparte de eso, tú eres mi novia, y yo solamente tengo ojos para ti. Amor, tienes mucho que aprender. Cuando hay buenas pompis, sean del sexo que sean, hay que admirarlas, esas pompis estaban del 10 por 10. Estoy muy seguro que si le hubiera prestado más atención a la chica, estuvieras enojada conmigo.